Hola, hola, bienvenido a otro tip de vida, ahorita quiero seguir hablando de los saltos cuánticos, ya yo considero que quedó muy bien explicado lo que es un salto cuántico, ya más de uno está listo para dar el salto o lo vio. Quisiera que hablemos de lo que hay antes y después del salto cuántico. ¿Qué hay antes? Sobre todo, opiniones. Muchas personas se te van a acercar y van a empezar a opinar sobre tu vida, sobre tus acciones, los deberías y los no deberías, que lo hagas, que por qué no lo has hecho, que estás en tu zona de comodidad. Es un grupo de personas. Hay otro grupito de personas que son los que te animan, te motivan, te dan consejos. Dentro de esos dos grupos hay también personas que te dicen que lo hagas, que ellos te van a apoyar en el momento en que tú lo hagas. Bueno, saltas. Ojo, mucho cuidado de quién aceptas las opiniones, de qué tipo de personas, porque debes aceptarlas y recibirlas y agradecerlas únicamente de personas que estén mejor que tú. Cuando tú saltes vas a ver que principalmente las personas que te criticaron están atrás. Ellos no estaban adelante, como para que tengan la autoridad moral para haberte dicho esas cosas. Y eso te llena de falsas expectativas. Entonces te va a dar temor. Además que los que te ofrecieron ayuda es probable que estén en el grupo de los de atrás. Entonces tú dices, yo estoy agarrado a esta ramita y me voy a agarrar de esta otra porque me ofreció ayuda. Y eso no va a pasar. Esa ramita no existe cuando tú saltas. Entonces te vas a llenar de miedo, de dudas, de contradicciones, de sería que yo no debía hacer esto, será que me devuelvo. No. Alto ahí. Nunca, por nada del mundo te devuelvas. Eso definitivamente sí te va a poner una etiqueta de perdedor, perdedora. No lo hagas. Ya lo hiciste. Felicitaciones por haberlo hecho. ¿Qué pasa? El trabajo en equipo es supremamente importante. Es muy valioso. Cuando tú quieras lograr grandes éxitos, trabaja en equipo. Pero esto es una batalla personal. Líbralo solo. Es posible que tengas que pedir ayuda en algunos casos si se trata de situaciones económicas, si se trata de pedir consejos, pero libra solo tus batallas personales. Y no le tienes que demostrar nada a nadie. De que, ay, yo les voy a mostrar que sí puedo. No importa. Y cuando lo logres, yo sé que algunas personas van a decir, sí, yo sabía que ibas a poder, pero no estaban en el momento en que pudieron darte una mano. Entonces, no importa nada a esas personas. No te anticipes a los hechos de, ay, si yo hago esto, esta otra persona me va a decir, lo único que importa eres tú. En el universo no hay nada menos importante que las opiniones de los demás. Esta es tu batalla personal. Ya tomaste la decisión, no te devuelvas. Y recuerda, ¿qué es un salto cuántico? Un salto de fe. En el momento en que pierdes la fe, empiezas a caer al vacío. Si la recuperas, aparece la red. Cuando tú saltas con fe, aparece la red. A los ojos, a los ojos del cuerpo, tú no ves nada de esas cosas. Con los ojos de la fe, ves todo. Y te lo decía, tú ves un puente donde los demás ven un vacío. Entonces, lo único que tú debes recuperar es tu fe y de la mano de la fe está la gratitud. Entonces, nos metieron en la cabeza una frase de ver para creer. Cuando en realidad fe es creer en lo que no vemos. Si tú quieres ver, primero tienes que creer. Entonces, cree en ti. Y cree y acepta en que hay un poder superior. Superior a ti, superior a todo. Y ese poder lo puedes llamar como quieras. Dios, Jehová, Buda, el universo. Como tú quieras. Es un poder superior. Entonces, ese poder superior es con quien tú te vas a conectar con la fe. Y él es el que te va a guiar. Y él es el que te va a llevar de la mano. Entonces, entrégate con fe a ese poder superior. Y disfruta tu salto. Van a pasar muchas cosas. Y vas a sentir miedo. Y vas a sentir angustia. Porque nunca dijimos que fuera fácil. Y es que nunca va a ser fácil. Pero el premio, el premio es inimaginable. Así que salta con fe. Y no importan las cosas que van a pasar. Porque ya te dije que van a pasar. Salta con fe. Que tu fe es la que te va a salvar. La confianza en ti mismo y la fe en ese poder superior con el que te vas a conectar. Y ya verás que va a salir la red. Te van a poner un paracaídas. Las cosas van a ir sucediendo una tras otra. Tú no tienes por qué ver paso a paso lo que va a pasar. Tú vas a ver el primer paso. Y eso es lo que importa. El primer paso. Porque cuando ves el primer paso va a aparecer el segundo. Entonces, ya sabes, no te crees. Falsas expectativas por estarle prestando atención a todas las personas que te hablen. Y salta con fe. Chao, chao. 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 chao.